¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a dar inicio a la predicción semanal de Aries. Y pues vamos a ver qué es lo que nos separan esta semana para Aries. Muy bien. Acuérdense que siempre vamos a empezar como en el área de la salud. En el área de la salud, pues digamos que andamos bien. O sea, en general no me parece que haya ningún detalle que hubiera que cuidar esta semana. Así es que me parece bastante bueno. En la cuestión monetaria sí me habla de cuidar tu dinero, de cuidar en qué lo estás usando o en qué lo estás gastando. De alguna manera no está siendo cuidadoso con las finanzas y pues eso está haciendo que de repente sí sufras por dinero. Es importante que nos cuidemos en qué estamos invirtiendo el dinero. En la cuestión de familia, mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla de que extrañas mucho a una persona de tu familia. Porque antes pues a lo mejor se reunían mucho o estaban muy juntos y a lo mejor esa persona como que se fue lejos o no sé, de alguna manera ya no están como unidos como estaban antes. Y por eso es por lo que extrañas tanto a esa persona. Pero pues bueno, al final te sigues viendo como tú solo o separado, ¿no? De las demás personas. En la cuestión de pareja, si tienes pareja, Aries, las cosas van bien y se ve que la relación está estable. Si no tienes pareja, aún te ves un poco solitario y de hecho se ve como si extrañaras mucho a una persona del pasado, lo cual hace también que de alguna manera no puedan entrar personas nuevas. Acuérdense que siempre les digo que cuando queremos dejar entrar a alguien nuevo, pues tenemos que dejar ir a la persona anterior. Y normalmente no lo hacemos, o sea, como que nos queremos aferrar a una sola persona y pues bueno, esto hace que no haya nuevas relaciones. En la conclusión de tu tirada, me habla que pudieras estar teniendo dolores de cabeza y no estar pensando bien las cosas. Entonces necesitas de alguna manera empezar a evaluar bien qué es lo que está sucediendo, hacia qué dirección están yendo, para que de esta manera pues las cosas fluyan pues mejor para ti, Aries. Espero que te haya gustado este horóscopo semanal. Nos vemos la siguiente semana con más de estas predicciones semanales. Gracias por dejarme ser parte de su proceso, de su vida y de su aprendizaje. Nos vemos la siguiente semana. Sat Nam. Namaste.